En este video jugué en Roblox el juego de vestirse para impresionar Espero te guste el video, dale like, compártelo con tus amigos y disfrútalo Oh si, vestirse para impresionar chicos, mi juego favorito A ver, vestirse para impresionar, quiero impresionarlos chicos ¿Qué es este juego man? Es el típico juego donde me he visto Oh my god Oh my god, soy hermosa Oh fuck Elige siguiente tema ¿Y cómo me he visto gente? ¿Quiero vestirme para impresionar? Oh, oh, voy a pasar, oh yeah Oh yes Tremenda figura eh, literal, gracias Sigue Tema cumpleaños Oye, ¿cómo me he visto man? Encuentra tu dúo Ay, mi dúo es lucro Ponte un vestido de cumpleaños Vale, quítate chico Vale, me voy a poner el pelo No tengo pelo ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué? Ah, aquí hay poco pelo Vale Vamos para un cumpleaños gente Para un cumpleaños Tengo que ir como silla man A la verdad que tengo como tres pelos a la vez Mira, algo así man Mira, vamos a un lado azul Y otro rojo Representando Francia Ahí está divina Gracias Va a estar re duro el bono Me voy a poner este vestido ¡Tu puta madre! ¡250 robos! ¡Eso no es bueno! ¿Me puedo poner esto? Mano, quítense la verga ¿Cómo me pongo cosas? A ver esto Ahí está, mira Perfect Tenemos que llevar algo tranquilo chicos No queremos tampoco Eh, o sea Vamos a cumpleaños, ¿sabes? No podemos Ser la estrella de la fiesta Tenemos que dejar un poco de espacio A la cumpleañera, loco Man, pero ¿Por qué no se me pone la ropa? ¿Por qué chingoso nada más para los brazos, loco? ¡Hermano! ¡Dios mío! Deboré a Yuneco Mi y Empache, bro Ponte otro color de piel ¿Cómo hago eso? ¿Me pongo una bolsita? Azul representando a Francia No se cambie de color, man ¿Qué es este juego? Y una pelota de fútbol Porque somos futboleras, de corazón Me falta... Me falta el zapato, ¿no? Pensé que esto era un zapato Es un anillo ¡Hermano, está perfecto! ¿Cómo me cambio la piel, gente? ¿Qué es esto? ¡Ah, aquí! ¡Oh! Ahora sí, hermano Ahora sí, full Francia, ¿eh? Pero me gustaría cambiar estos también Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Soporten, hermanas! ¡Dios! ¿Y ahora cómo juego? ¡Oh, este es el juego! ¡Mira, Extromox! ¡Ah, Extromox! ¡Está divina! Hermano, ¿cómo quito esta mierda? ¿Cómo modelas? ¡Dios! ¡Mira esto! ¿Cómo que me veo horrendo, hermano? Tú no sabes de modelar ¡Dios! ¿Y cómo se ve Lucreus? ¿Dónde está Lucreus? ¡Hala, vera, qué pedo! ¿Cómo me pongo cara? Yo pensé que era así ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, Extromox! Tiene lentes y no tiene cara ¿Qué es esto? ¡Es el Lucreus! ¡Ja, ja, ja! Hermano, Lucreus Te lo tomó re en serio El tipo ¡Qué cojones! ¡Bro! Pero tú no caminas como yo No eres divina, hermano Mírame Joder Soporte en panzona ¿Y cómo me pongo cara? ¿Cómo me supone que me pongo cara, bro? Me puedo poner vitiligo Pero no me puedo cambiar El color de vitiligo, cerebro No sé cómo me pongo cara ¿Dónde está el pelo? ¡Ay, se me acaba el tiempo, chicos! Ya, ok ¡Ah, era aquí, ¿no? Ah, no Golpes ¿Qué? ¿A poco puedo golpear, gente? ¡Se viene! ¡El desfile de moda comenzó! ¡Oh! ¡A mi Wolf! ¡Ah, es una mierda su vestido, gente! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso, man? ¡Ah, hombre! ¡Eso no representa nada para mí! ¡Es un vestido simple! ¡Nah, nah, nah! ¡Así nadie va a un cumpleaños! ¿Por qué llevas una tiara? ¡Y por qué se cae! ¡Se acaba de romper la pierna! ¿Vale? ¿Y por qué todos llevan globos, hermano? Pero tiene cara de triste, man Parece que su vida es una mierda ¡Ah! ¡Vale! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué está haciendo backflips? Man, solo por eso ya le di 5 3 ¡Oh! 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 Divina ¡Oh! Hermosa, man ¡Mírala! ¡Oh, yeah! ¡No, no, gente! ¡No, no! No saben con quién se metieron Representando Francia, gente ¡Ey! ¡No me echen! ¡Joder! Seguramente ya gané, o sea Ya ni, ni pa' qué continúan ¿Y esta qué nombre? Man, está re tiesa ¿Y qué hace? Si no sabe modelar, ni pa' qué Entra, loco ¡Extra Mox! ¡Oh! ¡Oh! Última moda Versace, hermano Representando Las mariposas Representando La extinción de las mariposas, gente No, hombre Dios Mira eso Man Aquí ¡Oh! ¡Qué gracia! Paulette de cool ¡Ay, ay! Se cree cool Se cree cool Se cree cool, man ¡Ay! Se hace la tímida ¡Oh! Vamos a darle dos Vamos a darle dos Man, quiero ver la skin de Lucreos ¡Lucreos! ¡Oh, my God! Hermano, Lucreos se puso cool ¿O no? What the fuck Lucreos, lo hiciste bien Lo hice bien, Lucreos, man Lo hice bien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo soy el regalo De la cumpleañera ¡Oh, my God! Na, este me gusta también ¿Eh? Va descalzo Iba descalzo Este está bueno, gente ¡God! ¿Acabó la votación? No ¿Qué cojones? Me quité los zapatos al final Sin querer Y no encontré otros ¡Qué ver! ¡Oh! World Representando el cáncer Man ¿Cómo va a ir así A un cumpleaños, hermano? ¿Hola? ¿Quién va a ser un cumpleaños, gente? Oye, ¿y eso? Que se va a meter a la piscina Me voy a hacer una data de diablo La chichana ¿Qué? ¡No! ¡Hermano! ¡Esto es injusto! ¡Es la mayor injusticia del mundo! ¡Quedé cuarto, hermano! ¡Por un punto! ¡Y Extromox quedó sexto! Nah, está cumpleaños, hermano Yo por eso no, man Yo no confío en las mujeres, man Esto más robado, hermano ¡Robado! ¡Rope! ¡Bet! ¡Robet! No, man No, no, no O sea Me acabo de sentir más robado O sea Yo estaba representando Francia ¿Cómo no? ¿Cómo no me anejes? ¡Qué mentira, gente! Me voy enojado Dale like para más vestirse para impresionar Y comenta que otra experiencia te gustaría que juguemos en Roblox ¡Gracias! 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 ¡Gracias!